Yo en todo momento me preparé siempre para que el resultado fuese un resultado adverso. Porque yo decía, no puede ser, no puede ser que tanto ve, con muchos roces, mucho contacto. Imagínense usted, el niño, todo se lo hace la mamá, está conmigo. Y yo, imagínate, estaba uno de los tres ahí muy compenetable. Y yo, en todo momento, yo me preparé para que, y siempre estaba consultando con el médico, preguntando qué pasa si, en el caso de que el resultado del PCR, cuando venga, si estamos enfermos, cuál es el próximo, qué es lo próximo a seguir. Claudia empezó con el síntoma que, por ejemplo, que no, ella se quejaba que no olía. Empezaba a limpiar el baño con el cloro sin trabajar. Estamos hablando que entraba a la habitación cerrada y no apenas podía respirar. Y entonces, ella entra a esa habitación y no, dice, yo no siento el cloro. Que es mucho tiempo sin saber si es positivo, si es negativo, pensando lo peor, porque es demasiado el contacto, ¿no? Que me tenía traumada porque ella decía, sí, sí, sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene, porque tomamos en el mismo vaso. Que no se debe hacer, pero se hace. Es un descuido de uno de los padres que se hace, incluso nos besamos. Que no se debe hacer, pero lo hacemos, porque estamos al día, imagínense, no se puede salir a la calle, y uno quiere darle cariño a los niños y estamos al día entero comiendo a los niños. Especialmente ese día que cumplen los dos años. El niño no lo murió en el Ferón, pero le estaban suministrando un medicamento oral que es preventivo, y entonces también él tiene su medio, en esa parte va a darle el medicamento, es medio completo. Y entonces todas esas cosas, pero nada, ahí, imagínense. Cuando salió ese PCR negativo del niño, ¿cómo fue? Bueno, imagínense, no lo creía. Para mí era algo que, no sé, me vino algo al cuerpo, yo dije, no, no puede ser, ¿no? Pero bueno, una felicidad, una alegría. Empecé a, yo puedo que, empezaron a reírme en el centro de aislamiento y estar más tranquila, aunque todavía me quedaron mis abuelos por saber que eran adultos mayores, pero siempre con la esperanza de que ya fuera negativo porque como no tenían síntomas.